¿Qué es la carpeta? AIDESI Negocio Portafolio Carpeta Documento Caso Yo lo uso como carpeta para el buceo. Pero independientemente de eso, echo de menos algún compartimento lateral más y al menos una ranira de tarjeta. Aguanta bien el agua, la sal, la suciedad. Se limpia fácil. La cremallera no cierra al 100% así que se sale en los bolígrafos, a excepción del único que está atado.